Hola amigos, nuevamente en el Show de los Huesitos, un programa diferente que hacemos en salud, que hacemos de prevención. Telemedellín se ocupa de hacerlo para que usted esté entretenido, además disfrute aprendiendo. Mi amigo Jordi, pues aprovecha, o si no es sentado aquí, haciendo de las suyas, es acostado durmiendo. Jordi. Jorge. Hermano, a trabajar, papá. Despierto estoy. Jordi, ¿usted ha escuchado a las personas que tienen dolor lumbar porque tienen una pierna más larga que la otra? No señor, explíqueme. Nunca ha escuchado, usted nunca ha escuchado nada, usted parece como que, usted tiene que decir que sí, Jordi. Dijo que sí. Sí, decir sí, sí. Ah, yo he escuchado, a la gente le duele mucho. Ah, sí, sí. Yo le pregunto, Jordi. Señor. ¿Cómo vas pues, hombre? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. ¿Has escuchado a las personas con dolor lumbar porque tiene diferencia en las extremidades, una más larga que la otra? Claro, sí, he escuchado. Que les duele mucho. Que les duele, entonces le mandan plantilla porque tiene un acortamiento óseo, una más larga que la otra, entonces le hacen la medición y toda la cosa. Jordi, también he escuchado lo mismo que personas que tienen las piernas más simétricas también tienen dolor lumbar, o sea que uno diría, bueno. ¿Yo cómo estoy? Jordi, por ejemplo, en tu caso, uno encuentra que hay una diferencia importante entre la longitud de la pierna izquierda con la pierna derecha. Y uno dice, ah, una dismetría. Dismetría. ¿Cierto? Entonces, uno dice, no, rayos, tenemos que mandarle una plantilla. Entonces, la diferencia es de dos centímetros y muchas personas creen que necesitan una plantilla de dos centímetros. Pues, si usted está viendo allá en su casa esta diferencia, la está viendo. Y resulta que muchas veces la diferencia, mi querido televidente y amigo, no tiene que ver con acortamientos óseos. Tiene que ver con la posición de la pelvis. Entonces, uno viene a hacer unos ajustes, hace unas acomodaciones de la pelvis, de la fascia, mejora la posición y el paciente va a mejorar. Vamos a ver si con Jordi eso aplica. Vamos a ver si de pronto eso aplica. Dímelo. Todos los que tienen dismetría son cojos. No, Jordi. No. Hay personas con una mayor simetría que son cojos. Recuerda que tenemos una condición de control desde acá. Personas que tuvieron un dolor lumbar, tuvieron un problema de rodilla, alimento cruzado anterior, una cirugía, un problema de cadera y grabaron una cojera. ¿Cierto? Sí. Grabaron una cojera en una condición de protección. Antes me dolía, ya no me duele, pero grabo aquí una condición como en grava motor que no es saludable. Viene el tiempo, el paciente le dice, ¿a usted le duele? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás cojeando? No, es que no, yo no me doy cuenta. Ya lo grabaron de tal manera que se convierte en un acto que es completamente involuntario, no se dan cuenta. ¿Qué vamos a hacer? La propuesta que yo hago acá es evaluar, mirar cómo está, no solamente la longitud, sino las extremidades, cómo se mueve. Si uno empieza a hacer ajustes desde la zona lumbar, de mirar cómo está la fascia en el lumbar, de cómo está la zona abdominal, preguntar a la persona cómo duerme, si permanece mucho tiempo sentada, si hace ejercicio, uno podría generar un ajuste a nivel de la zona lumbar y pélvica para que realmente la columna genere un eje más perpendicular y la persona mejore su distancia. A ver, Jorge, ¿cómo va la cosa aquí? Jorge, no me vas a tumbar de la camilla. Yo no te voy a tumbar, pero mira cómo, ya estás alineadito, mírame acá, ve. Ah, yo soy muy juicioso. Usted es muy juicioso. Muy bien. Muchas veces, trastornos mecánicos, desde la parte cervical, Jorge, hay unas líneas anatómicas. Vamos a hacer unos pruebas de líneas anatómicas, de cómo esa condición de la fascia, que va por una zona, se mete por otra, genera unas tensiones. La fascia tiene grandes receptores de información para el cerebro, de la posición, del movimiento, del movimiento que tienen los segmentos. Y esas fascias, esas líneas anatómicas se tensan y generan rotaciones de la pelvis, necesitan el acortamiento porque necesitan compensar. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí en estos programas del show de los huesitos. Una cosa muy sencilla. Jorge, tenemos lo que hay. Mostrar que no todas las dismetrías necesitan plantillas. Vamos a dar la plantilla y resulta que no la necesitaba, entonces ya se empieza el dolor. ¿De acuerdo? Eso hay que mirarlo muy bien, en detalle, para que el trabajo que hace usted de tipo preventivo sea realmente lo que necesita para su salud. ¿Esto lo orientamos en dónde? Artros. Muy bien. Amigos, nos gusta mucho que usted interactúe con nosotros. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao.